Jube, estoy súper nervioso, hija de gran día, no sé cómo contarse a mis papis porque ellos tienen que saberlo y la gente que está viendo el vídeo también, creo que voy a decirle que tengo que contarse algo, a ver un momento, es mami, mami O sea, es que yo aquí no veo nada, o sea, hola, hola, ¿qué pasa? Te tengo que contar un secreto, pero ¿puedes poner el primer besito de like, por favor? O sea, pues claro que sí, hijo mío, mira, pues todo el mundo tiene que reventar el botón de like, ¿vale? Tiene que suscribirse, ¿vale? Para más vídeos aquí en Minecraft contigo Vale, pues ya habéis escuchado, mami, tenéis que suscribiros todos al canal si aún no habéis suscrito y tenéis que dejar muchos likes, vamos a intentar llegar a 5.000 likes porque tenéis que comentar la palabra secreto, ¿vale? Porque hoy, mami, voy a contaros el mayor secreto de mi vida O sea, ¿tu mayor secreto o qué? Es que te has hecho popó No, pero mira, voy a avisar a papi tonto, ven conmigo, por fin Ah, vale, voy, o sea, vale, a ver Ábreme la puerta, niño, me trae el sufragón del ladrillo, ábreme Pero no te puedo abrir, me llame los ladrillos Ábreme la puerta Pero es que si estás agresivo, no te voy a abrir, papi O sea, cariño, por favor, cálmate, cariño Papi tonto, si te calmas, te cuento un secreto ¿Que no me abres la puerta? Pues espérate, que abro la ventana Toma Ay, pero o sea, por favor, cariño, cálmate, por favor Vale Os tengo que contar una cosa muy importante ¿El qué? Es un secreto, pero me tienes que jugar que no vas a tirarme ladrillos aún Vale, hijo, yo te juro solemnemente ¿Sí? Que te voy a tirar yunques No, tampoco puedes tirarme nada Te juro que te va a gustar mucho la sorpresa Vale, te juro solemnemente que no te voy a lanzar cosas de momento Vale, durante este día, ¿vale? Vale Vale, pasa, papi tonto Mira aquí, niño, que te voy a hacer... No, papi tonto, por favor, no te voy a ir a tu que... Cálmate, o sea, por favor, cariño, por favor Que se toma, que se toma, que se toma, que me estoy guardando Eh, ¿os acordáis todo este tiempo que no he estado cuando estaba desaparecido? ¿Sí, qué pasa? Es verdad, o sea, has estado mucho Sí, es porque tengo un secreto, estaba haciendo una cosa ¿Qué cosa? Pues mira, tenéis que venir conmigo, pero no podéis mirar hacia atrás, ¿vale? Vale Vale, o sea, ¿a dónde miramos? Tenemos que ir al bosque por aquí ¡Me encanta el bosque! Vale, no os preocupéis, tenemos que parar por aquí, pero no hay agua Tranquilos, tranquilos Vale, os voy a enseñar una cosa de por qué he estado desaparecido todo este tiempo Vale, pero es algo bonito Sí, es que yo me fui porque la gente ya no me quería y no veían mis vídeos ni dejaban sales ni nada Pobrecito Entonces estuve haciendo una cosa, está aquí, espera A ver, mira, lo tengo en este maletín En cuanto lo haga, la gente lo va a saber ¿Vosotros qué creéis que puede ser? ¿Una bicicleta? Yo creo que puede ser algo más guay, como... Tierra Tierra de oro Os voy a dar una pista, es algo que me ha costado mucho tiempo Eh, una mandadera subcoyar de macadones No, eso no es, papi, tonto ¿Y tú crees que es, mami? Yo creo que te has sacado una carrera No, pero... Vale, os doy otra pista Me ha costado mucho tiempo escribirlo Es que no sé escribir Acaba de estar escribiendo Sí O sea... Mira, os lo voy a enseñar a vosotros y a toda la gente, ¿vale? Vale Vale Pero no miréis mi cuanta seña Vale, aquí lo tengo ¿O te siento? El primer ejemplar de mi libro ¿Hijo mío? O sea, ¿de verdad lo has hecho tú? O sea, no me lo creo que es ¿Has sacado un libro? Estoy... Estaba escribiendo un libro todo este tiempo Se llama El Bebenus Y los animales encantados Y lo pueden reservar ya Por eso no estabas durante todo este tiempo Porque estabas escribiendo Sí, es que como no sé escribir bien me ha costado mucho Estoy orgulloso Y además tengo otra sorpresa Mira, vení conmigo Pero... Ostras, pero... Pero hijo mío, pero es increíble Sí El libro sale a la venta el 8 de febrero Pero lo pueden reservar ya en un montón de sitios, ¿sabes? Estoy muy orgulloso de ti, hijo mío Sí O sea, ¿verdad? Tienen que dejar el link en la descripción del video Y así lo pueden reservar Además, cuestan un poquito Y mira, han puesto varias publicitarias por toda la ciudad Para asociar el libro Es famoso Tenemos... Cariño, tenemos un hijo famoso O sea, mira Tenemos un hijo súper famoso Aquí hay una que está justamente enfrente Mira Ya a la venta Porque el libro aún no ha salido Pero se puede comprar ya Salen unos días Si no reservan Pues les llegará el día que ha salido Lo dijo, pero me llenas muchísimo orgullo Mira, el de él no me los animales encantados Y te podrías me ayudar un poco Porque como no sé escribir bien Había palabras que las ponían Claro, y a mí no me pides ayuda, ¿no? O sea, a mí... Si tú tampoco sabes escribir para mi tonto Ni tampoco de él Bueno, no te preocupes Yo voy a venir un poco a leer Además, mira, tengo una sorpresa para vosotros ¿Qué sorpresa? Sí, son tres sorpresas Mira, vení a la casa Vale, tenéis que abrir este cajón de aquí O sea, este... Sí ¡Ostras! ¡Ostras! Tenéis un libro para vosotros ¡Ostras! ¡Es tu libro! Y también tengo otra sorpresa más O sea... La que ya sabéis Estoy emocionada Pues vosotros salís en el libro ¿Sí? ¿Eso es verdad? Sí Y Tommy también sale en el libro, te lo juro Salimos todos Salimos toda la familia completo Sí, salís vosotros Por eso os he hecho el regalo Vosotros tenéis los primeros libros Bueno, el primero es este Este es el ejemplar número uno ¡Hijo mío! Te lo dije ya Sí Yo también te tengo una sorpresa Estoy muy orgulloso de ti ¿Qué sorpresa tienes, papi? ¿Tonto? No quiero la dilla, por favor No, estoy tan orgulloso, hijo mío Que quiero hacer una cosa ¿Qué cosa? Ven, acompáñame Vamos, vamos a hacer tu comercial Como ahora eres un escritor famoso Estoy tan orgulloso de ti Quiero que todo el mundo sepa Que mi hijo es famoso Me está saliendo lluvia en los ojos Sí, hijo mío A mí también me ha salido lluvia en los ojos Mira, ahí en el museo también han puesto Una... Han puesto como una tela con la publicidad ¿Lo ven? Sí, estás en todas partes, hijo ¡Eres estrella! Mira, ahí hay otro también O sea, qué emoción O sea, es el mejor Hijo, ve, posado, hijo Y creo que han puesto uno incluso en la playa Y en los comerciales no se le han puesto publicidad ¡Ven, hijo! ¡No lo han puesto, papi tonto! Mira ¿Dónde? Aquí han puesto publicidad del libro Ven, hijo, ven, ven Y los animales encantados Está aquí, dale Y está aquí ¿Esto para qué es, papi tonto? ¡Esto es porque todo el mundo va a conocerte! Pero yo no conozco a mucha gente Es que me da un poco de vergüenza O sea, de verdad Estoy súper emocionado Mira, hijo No, pero no se escribe así, papi tonto Vamos, hijo, ponte este muy orgulloso Ponte aquí No, pero es que hay un problema, papi tonto Y yo aún no puedo firmar el libro Pero No, pero es para que te conozcan Ah, vale Y es que, claro Hoy Hoy es este de febrero Espera un momento Es que es el 8 de febrero Entonces faltan Creo que 5 días Para que salga Vale, hijo Quítalo en medio Vale Espera Para sacarte envidio ¿Quieres? ¿Quieres hacer algo? Bueno Solo decirle a la gente Que muchas gracias Si compran el libro ¡Hola, es mi hijo! Y que si lo compran Pues que me manden alguna foto ¡Ah! Y se me olvidaba Decidme en los comentarios Si queréis que haga alguna firma de libros Para ir a firmarlo Sí Yo soy su padre Vale, hijo Ahora son 10 Y mi libro ya está O ya está Mi libro ya está a la venta ¿Tenéis el link para comprarlo? En la descripción Se puede comprar En libro como este O también se puede comprar En los libros que se leen Desde el móvil ¿Sabes cuáles son? Sí O sea, los digitales, ¿no? Sí Sí, se puede comprar No lo puedo creer Estaba capaz de Estos increíbles Yo quiero o sea ¿Me puedes porfa Firmar? Sí Los vuestros chicos Los puedo firmar Dame tuyo, mami Toma O sea, te lo doy Sí Vale, toma Ahí Vale Tarde un poco Porque Me cuesta mucho escribir Pero es escribido Mira A ver Dedicado A la Mejor Me olvidaron La mejor Mama Del mundo O sea, de verdad Estoy O sea, hoy es un día Por favor Súper bonito Así El bebé No Ya está Mira Vale Ahora a mí Ahora a mí Toma Vale Toma Al tuyo Vale Aquí te voy a poner Otra dedicatoria ¿Vale? Vale Para que mi papá Deje De lanzarme Dadillos A la cabeza Así Firmado El bebé Así Uy, antes Me olvidaron de ponerle Una cecita La E Del bebé Es una cecita Que lleva encima O sea Sí O sea No sé Estoy súper emocionada Pues vosotros Sois Los primeros Que tenéis Un libro Firmado Mío Espera un momento Que esté tiendo para acosarse Pero a lo mejor Quiere conocerme Para comprarlo Papi tonto Pero Ya puede hacerlo O todavía no Todavía no Sí Se puede comprar Ya te lo he dicho Tres veces Pues que lo compre Tiene el link En la descripción Y si van a alguna librería En su ciudad Pues pueden preguntar Por el libro Y lo pueden reservar también Cuesta Creo que eran Tres euros Es muy barato Eso Eso es nada Sí Porque cuesta lo mismo Que una cara al cine Por ejemplo Y el libro es muy divertido Va de animales encantados Como pone en el título Pero no puedo decir nada más Porque lo tienen que leer Ay de verdad Que es súper guay Estoy súper emocionada Y además Pueden leer El primer capítulo También en la descripción Para ver si les gusta Y quieren leerlo entero O sea De verdad Sí Pueden ir al sitio Y ahí tienen el link Y pueden leer El primer capítulo Y si les gusta Pues pueden comprar el libro O sea Están muy chulos Y tienen un montón de dibujos Ay de dibujitos Sí Me gusta Ay de verdad Están muy bien Me gusta muchísimo Así que Espero que la gente Disfrute Ahora mira Aquí hay otra publicidad Pues espero que la gente Disfrute del libro De Bebé Noob Y los animales encantados Hola Soy el Bebé Noob Y necesito tu ayuda Para evitar que los habitantes De la ciudad Se conviertan en animales Ya puedes reservar Mi nuevo libro En el link de la descripción Adiós Adiós Gracias por ver el video.